La madre sube por la escalera, seguida del sacerdote a quien ha salido a buscar. Acudió a él porque su hija ha sido poseída por algo que no es natural. Le cede el paso hacia la recámara. Desde afuera se escuchan gruñidos, como de algún animal. La puerta es blanca y está cerrada. Adentro está la hija, o lo que queda de ella. Se ha convertido en algo inhumano. Eso le advirtió al sacerdote y el mayordomo, al salir del cuarto, lo acaba de confirmar. La cosa, dice derrotado, no quiere que le amarran las manos. La cosa, no la niña. Es el momento de entrar. El sacerdote abre la puerta y mira lo que hay dentro. Una criatura acostada en la cama, algo que no ha visto jamás. Podría parecer una niña, pero hay un problema, o varios. Por un lado, la piel escamosa. Tiene los labios partidos con pústulas y el cutis de un cadáver en estado de descomposición. Los ojos lo ven fijamente, con odio. Son verdes, como de reptil, estáticos, como los de un maniquí. De la nariz, que recuerda un marrano, le sale una sonda de plástico. La cosa no quiere comer. Tu madre me ha hablado de ti, Reagan, le dice el sacerdote con falsa naturalidad. No soy Reagan, le responde la criatura. La cosa se enoja aún más. Soy el diablo, contesta. Quizá la recuerdan. Esta es una escena de la película El exorcista de William Friedkin, una de las ocho películas sobre las que escribo en este libro, Misterios de la Sala Oscura, en el que me propuse compartir con el lector el entusiasmo que me ha generado el cine a lo largo de ya más de 20 años, cómo lo vivo, con qué lo relaciono, cómo ha moldeado incluso mi vida. Ojalá se animen a echarle un ojo y ojalá les entusiasme, como a mí me entusiasmó escribirlo. Y aprovecho este generoso espacio para mandar un fuerte, fuerte abrazo de felicitación a los conductores de ese gran programa que es La Dichosa Palabra por sus 20 años y a su público fiel que los ha seguido durante ese tiempo. Yo me incluyo entre los entusiastas de La Dichosa Palabra.